Yo lo único que les puedo decir es que en 2005, comenzando 2005, empecé a conocer libros. Yo como muchos de ustedes quería ser emprendedor, yo quería ser emprendedor, yo quería tener empresa, yo quería tener, yo era empleado de una universidad privada, yo era el rector, pero yo veía que los muchachos de la universidad salían y no encontraban qué hacer y si encontraban qué hacer era cosa que los esclavizaban y que les evitaba tener tiempo y les evitaba tener las dos cosas, no más importantes, pero creo que muy importantes que uno debe tener en la vida y es tiempo y dinero. ¿O no? Dos cosas determinantes que uno debe tener en la vida es tiempo y dinero porque hay muchísima gente que tiene dinero pero no tiene tiempo. Y en Cali hay montones de gente que tiene mucho dinero pero no tiene tiempo. Y hay otro gran grupo de gente que tiene mucho tiempo pero no tiene dinero. Esos abundan más todavía. ¿Conocen gente así? Que tienen mucho, mucho tiempo pero no tiene un peso. Y hay otros que son peores, que tienen cero tiempo y cero dinero. Esos sí son patéticos porque al menos los pequeños tienen tiempo. Pero estos otros no tienen tiempo ni dinero. Esos, tanto los unos como los otros y los primeros necesitan educación. Necesitan educar el cerebro para comprender esos elementos tan importantes. Y noten que en 2005 yo era académico. Yo podría estar así, lleno de ego, claro. Pero cuando empezaron a leer esto, entonces llegaron libros a mi vida, llegaron personas que me empecé a conocer nuevas y me empezaron a oír, a decirme, escúchate estas cosas, léete estos libros. Y yo literalmente empecé a hablar ruso. Yo, ¿qué es esto? Yo nunca había oído esto. ¿Cómo así que uno puede...? Ah, yo ya tenía una cosa clarísima. Voy a ser pobre. Eso yo ya lo sabía. O sea, yo ya me había resignado. Porque imagínate, si tu familia 500 años atrás es pobre y si todos los compañeros con los que te has entrenado en la universidad son pobres y los profesores son pobres y si toda la gente que conoce es pobre ¿Tú crees que el cerebro acepta que tú te vas a volver rico? No. El cerebro vomita la idea. Pero un día me dijeron, escúchate estas cosas, me pasaron la información y te las escuchas y yo noté que eso volvió a mi cerebro un poco más plástico, un poco más flexible y yo, uy, ¿cómo así? Y me empezaron a pasar libros. Y eso, entonces, ¿por qué estamos haciendo esto y por qué nació esta tertulia? Porque los amigos míos me dijeron, porque no sé, es un evento donde nos reunamos y hablamos de esto y nos compartes de todo el proceso que tú viviste. Yo tuve que bajar la cabeza hace, en el 2005, y decir, no sé nada, no entiendo nada. Como no sé nada hoy de café, ¿se dieron cuenta de lo que les conté hace ocho días? Imagínense con lo que uno dice que sabe, y miren lo que les conté hace ocho días, no sabemos nada de café, del oro en polvo de Colombia, no sabemos nada. Y en las cosas más básicas no sabemos nada. O sea que la ignorancia que todos tenemos es inmensamente alta y por eso vale la pena todo lo que nos reúna a leer libros, a educarnos, a entrenarnos, a cambiar la forma de pensar y sobre todo aprovechar las oportunidades en Colombia para jamás abandonar este país, sino desarrollarnos en este país y desarrollarlo y triunfar desde acá. Entonces yo empecé a recibir estos libros y empezamos a hacer un paquete de 12 libros y la tertulia lo que ha venido es desarrollando esos 12 libros, los hemos venido leyendo en el 2023 y ahora en el 2024 vamos a continuar eso, leyendo los libros. Son en total 12 libros y hoy arrancamos con el número, creo que 9 o 10, porque alguien me llamó y me dijo, vamos a hacer el 8, y yo, no, matemático el man, colérico y sanguíneo y de todo, me llamó y me dijo, vamos a hacer el 8, y yo, la verdad yo no me acuerdo si voy en el 8 o en el 9, pero pues por ahí vamos. Y hoy vamos a hablar, vamos a darle cabida en el mes de enero del 2024. ¡Feliz año para todos! ¡Feliz año a toda la gente que nos ve por YouTube, a toda la gente que nos ve, que ha visto este proceso. Muchísima gente está viendo pedacitos de esta tertulia porque la están subiendo a los canales y la están viendo de muchísimas partes. Y entonces este mes vamos a trabajar este libro, mire esto, mire esto, se llama Los nuevos profesionales, el surgimiento del network marketing como la próxima profesión de relevancia. Hace 18 años, 2005, quizás sentado ahí en el escritorio de la universidad, y por aquellos días, en la Asociación Nacional de Industriales, la ANDI, traía a Colombia un profesor de Harvard que se llama Charles King. Ese profesor lo trajo la ANDI a que diera un seminario para 100 empresarios de Colombia sobre esta industria que se llama network marketing. Y se reunieron en Bogotá 100 empresarios. Yo tuve acceso al material, a todo el material, porque justo por esos días yo soy contratado a un millón de pesos diario en inglés. Y los gringos no son divertidos, ¿no? Ellos no echan madrazos, ni echan chistes, es así, medio soso la vuelta. Y este profesor, miren lo increíble, por eso es determinante la información. Yo soy abogado, estudié psicología, tenía posgrado, había sido rector de una universidad a los 26 años, era el presidente de la Asociación de Universidades, estaba frustrado en la vida, estaba sin soñar, ya tenía treinta y pico de años. Treinta y pico. Y estaba gris, esperando que la vida pasara. Habían pasado treinta y pico de años repetidos, 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 repetidos. Y me hablaron de ese profesor, me dijeron que es un doctor de Harvard, va a estar en Colombia, que hoy era académico. Yo, yo, yo tuve acceso al material, era un material, pero el libro, el material más importante es que él promovió este libro, que se llama justamente así, Los nuevos profesionales, el surgimiento del network marketing como la próxima profesión de relevancia. Entonces yo adquiero el libro, es mi Luli, ahí sentado en el escritorio. Y este libro tuvo la, fue uno de los primeros que yo me leí en esta saga de los doce libros que estamos compartiendo. Y yo le doy gracias al universo entero de que yo me he leído este libro antes de haber emprendido otra cosa. Y sobre todo, antes de haber montado una empresa de maderas, o una pizzería, o una cosa de pollos, o una cosa de cuidar niños, o una escuela. yo ya estaba pensando montar una universidad, o sea, robar a la gente. Yo estaba pensando en volverme un estafador. ¿Por qué una universidad hoy en día para enseñar a la gente a ser empleada? Eso es estafar a la gente. Pero yo no tenía otra opción. Y por eso amo ese momento donde me cogieron y me dijeron, bueno, no me cogieron, sino que me dijeron, hay un evento en Bogotá, viene un profesor, hay este material, y yo tuve acceso a todo eso y me leo los nuevos profesionales, el surgimiento del network marketing como la próxima profesión de relevancia. Y claro, a partir de ahí me empecé a volver eso, lo que dice el libro. Me empecé a volver un profesional. ¡Ah! Pero ojo con eso. Yo ya era abogado, ya había estudiado psicología también y tenía posgrados. y ¿sabes qué tengo que hacer? Desaprender. Desaprender y decir yo no tengo ni idea, no tengo ni idea, voy a aprender, quiero aprender, quiero aprender. Y me puse la tarea de aprender, pero de aprender con una actitud, de aprender y de creer, porque una cosa es leer y otra cosa es creer. Una cosa es leer, pues hay gente que me dice sí, yo el libro ya me lo leí. Y tiene una empresa es que de soldadura. Y está bien. Y yo tengo amigos que me dicen yo ya me lo leí, sí, es buenísimo el libro. Y trabaja en tecnoquímicas. ¡Hola! O sea que ellos leyeron, pero no creyeron. Ellos leyeron, pero no creyeron. Esa es la gran diferencia entre leer y creer. Yo leí y creí. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.